El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, elevó plegarias por todas las personas fallecidas y marinos desaparecidos por el huracán Otis durante la misa con motivo del 502 aniversario de la Bahía Santa Lucía. De modo especial pedimos su intercesión por todos aquellos hermanos nuestros que la noche del huracán perdieron la vida en las inmediaciones de la bahía. El Señor los acoja en su misericordia, perdone sus pecados y los haga participar de la vida eterna. A los familiares los invitó a acercarse a Dios para encontrar la paz en sus corazones. Pidió por la restauración económica del puerto para salir adelante y en beneficio de los hogares, así como la reconstrucción familiar y personal como parte de los cimientos de la sociedad. Queremos también pedir la intercesión de Santa Lucía para continuar juntos la labor de restaurar y reconstruir nuestra persona y nuestra familia, nuestra casa y nuestros negocios, las estructuras básicas para el vivir de la sociedad, en especial aquellas que cuidan la salud. Los feligreses se reunieron en el Parque de la Reina para dar gracias a la Virgen de los Mares por estar vivos y sanos. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.